Vamos a disponer, siendo coherentes con lo que sostuvimos tiempo atrás, que se inician los trámites por parte de la Fuerza Aérea para el remate o la subasta de lo que se dio en llamar el avión presidencial. La información que tenemos es una información muy fuerte. Menos del 10% de los vuelos que hizo este avión fueron con destino sanitario. Menos del 10%. Porque obviamente las características de este avión no son las características que requiere un vuelo sanitario. Por eso el otro tanto, 90%, números redondos que estoy hablando, fueron hechos por otras unidades de la Fuerza Aérea que están aptas para realizar este tipo de traslados. Al mismo tiempo, como ustedes saben, es un avión comprado con características muy especiales, un avión discontinuado, que no se hace más, que no tiene prácticamente respaldo, de un costo de mantenimiento absolutamente desproporcionado. Les cuento un dato. El avión costó para la compra un millón de dólares, números redondos, un poquito más de un millón. Y en lo que va desde su operatividad, año 2018 y año 2019, se gastaron un millón y medio de dólares más en mantenimiento, combustible e instrucción. Y en lo que va desde su operatividad, año 2018 y año 2019,